Cómo mover la aplicación Freakfire a la tarjeta micro SD Si quieres ahorrar espacio en tu teléfono moviendo aplicaciones esta sería la opción para que así puedas mover esta aplicación Freakfire y así recuperar espacio en tu teléfono moviéndolo a la micro SD Para mover Freakfire a la micro SD para ahí vamos a entrar a los ajustes del dispositivo Entramos a los ajustes una vez estando acá para ello vamos a seleccionar lo que sería aplicaciones Seleccionamos aplicaciones estando dentro de acá para ello vamos a seleccionar Freakfire Hacemos clic en Freakfire Una vez dentro de acá para ello vamos a lo que sería almacenimiento Hacemos clic una vez estando acá como sería en este caso vamos a dar clic nuevamente donde dice almacenimiento Y en la parte de cuando dice almacenimiento datos almacenimiento usados perdón En la parte de abajo dice cambiar así que para ello vamos a darle clic donde dice cambiar Una vez que hemos hecho clic en la opción cambiar para ello nos va a salir esta opción que sería memoria del dispositivo Y tarjeta de memoria entonces para ello seleccionamos tarjeta de memoria En este caso vamos a mover la aplicación como será acá exportar Freakfire Exportando Freakfire y sus datos a tarjeta de memoria Eso solo tomará un momento la aplicación no se puede usar durante el proceso de exportación No retire la tarjeta de memoria durante la exportación Y así de fácil puedes mover la aplicación Freakfire a la microSD Espero que este video les haya servido